Muchísimas gracias, Coco. Bueno, me vine a esta tienda inglesa porque ya está todo decorado con el Black Friday que se viene. Iba a saludar a Martina Costa, gerente comercial. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por venir. Estamos acá presentando o arrancando ya nuestra quinta edición del Black Friday. Remixada, cada vez mejor. Estamos presentando una propuesta en la cual hemos ampliado muchísimo la propuesta de alimentos, a diferencia de otras ediciones. Tenemos 30% más de productos que la versión del año anterior y con fuertes descuentos, realmente muy agresivos. Te iba a decir justamente eso porque estuve ya recorriendo antes de venir al aire. Los descuentos son reales, hay un montón y buenísimos. ¿Qué se destaca, por ejemplo? Tenemos una propuesta muy fuerte, por supuesto, en la parte insignia es la tecnología, donde tenemos precios de televisiones realmente agresivos. Nosotros arrancamos con un 32 pulgadas a 159 dólares, Google TV, todas las aplicaciones. Tenemos un 50 pulgadas a 349. Tenemos una propuesta casi 55% de descuentos en pequeño electro. Tenemos 40% de descuentos en aire acondicionado y ventilación. Realmente es una propuesta muy fuerte. Complementamos con productos de bazar, con productos de textil, con productos de ferretería, con productos de tiempo libre. Tenemos una propuesta de casi 70% de descuento en piscinas. Realmente es una propuesta muy agresiva. Y no nos quedamos atrás en food tampoco. En food pusimos, como te dije antes, ampliamos groseramente la propuesta con descuentos que van con el 50% en el segundo ítem. Y si tenés Club Car, con 70% de descuento. Tenemos un 30% de descuento en ternera, así que para los uruguayos con el asado. Creo que me voy a quedar haciendo las compras, ya que estoy. Es una apuesta muy fuerte, muy fuerte en vinos para estoquearse. Realmente en esta edición estamos tirando la casa por la ventana, literalmente. Bueno, literalmente, porque viste que a veces te promocionan los descuentos, pero cuando vas no son tan reales. Estos son de verdad. Son reales. Además, estamos aplicando con la idea de poder llegar a todos los públicos. Tenemos hasta 18 cuotas sin interés con Club Car, 12 cuotas sin interés con todas las visas del mercado. O sea, realmente es fuerte. Es realmente muy fuerte. Martín, ¿y dónde se pueden consultar todos los precios, las promociones que hay? Tenemos tanto el mailing en la tienda gráfico y tenemos luego en la web a donde replicamos. La misma propuesta está replicada en el canal digital, con lo cual el cliente puede venir a la tienda o comprar desde la tranquilidad de su casa. Ahí tenés toda la propuesta disponible, todos los descuentos que hacemos y obviamente todo a un clic de distancia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el móvil y ya te digo que me voy a quedar haciendo unas compras porque ya sabes realmente que ya elegí lo que me llevo. Voy a aprovechar. La propuesta empezó ayer y se extiende hasta el domingo que viene. Así que apúrense porque vuelan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, cerramos desde acá y literalmente me voy a hacer unas compritas. Mañana les cuento que me llevo. Ya te mandamos la lista, Nadia. Exactamente. Llevo para todos, chicos. Muy bien. Beso grande. Chau, chau.